Hola Alex Continuamos Hola Alex, bienvenido Muchísimas gracias por aceptar la invitación Todavía no vemos tu cámara No sé si... Ya, ok Ya, ya estamos Alex Pero no te escuchamos Igual tiene que ver con... Que estás en mute Ahí me escuchan Ahí te escuchamos muy bien Listo, perfecto Fuerte y claro Vamos a comenzar nuestra transmisión por Facebook Live Solo danos unos instantes A que podamos conectarnos en nuestra plataforma Va que va Y le damos Hola, muy buenas noches Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook Live Bienvenidos a todos en este jueves de emprendimiento Hoy nos va a... Nos comparte Nos acompaña Alex Jura Él lleva 12 años de experiencia en diseño de imagen Y nos va a compartir Que... De hecho, más bien le decimos una pregunta Que si tú sabes cómo cuidarte el cabello O sea, cuando te cuidas el cabello ¿Qué te cuidas? Y qué representa también desde el punto de vista de imagen el cabello O la ausencia de O la parcialidad de O sea, nos gustaría que con la experiencia que tú tienes Nos compartieras Sobre este asunto en particular, Alex Listo Pues, hola a todos Muy buenas, muy buenas noches Gracias por la espera Pues bueno, como ya lo decía Fede Tengo 12 años de experiencia en diseño de imagen Y pues bueno, algo con lo que me gustaría comenzar Es el hecho de que muchas veces creemos No tener la necesidad de cuidar algo tan importante Al menos para mí como lo es el cabello Y claro que la pregunta es obvia y es clara ¿Sabes lo que realmente necesitas para el cuidado del cabello? Y el punto número uno para mí es Uno, el agua El agua, la temperatura con la que lavas tu cabello Influye bastante Porque esta puede hacer que se te debilite O se te fortalezca, ¿no? Regularmente me toca conocer a infinidad de clientes Que me dicen ¿Sabes qué, Alex? Yo la temperatura de agua La verdad es como No la puedo utilizar fría ni tibia Porque la verdad es como demasiado, ¿no? Entonces yo prefiero utilizarla calientita Entonces yo siempre les digo Cuando les tomo el cabello Les digo ¿Sabes qué? Pues se nota que utilizas agua con temperatura muy alta, ¿no? Entonces punto número uno Entre más tibia tirando a fría Va a ser como beneficioso Para mejorar tanto su resistencia como el brillo, ¿no? Esto es tanto para hombres como mujeres Punto número dos El tipo de agua también influye Por lo menos aquí en Pueblo Me toca escuchar a mucha gente Que vive en zonas donde el agua es clorada Y donde el En ciertas zonas El agua tiene mucho Le añaden a su agua Algún tipo de sal Para tratarla Eso también ayuda a debilitarlo Y a que evidentemente Se te reseque impresionantemente, ¿no? Tres Los productos que tú utilices Para lavado O para humectación Hidratación, etcétera Yo siempre les hago referencia Y es algo que comentaba con Fede A raíz de que yo conozco nuestra empresa Me interesa bastante Y se suma todavía más A la idea de buscar productos Que evidentemente Realmente lo fortalecieran Y no solamente Nos lo dejaron como medio sedoso Y en cierta manera Un tanto brilloso Pero no No desde una manera más natural Sino evidentemente A través de químicos O elementos que realmente Al paso de minutos O horas El pH Híjole Se transformaba A algo pesado Y desagradable Entonces En un estudio Que yo encontré Basado en Bueno Que lo hacía Un periódico mexicano Con respecto A los elementos Que los shampoos Tradicionales De súper Contenían Contenían elementos Que no eran funcionales Y que Trozaban el cabello Lo debilitaban O inclusive Hasta lo quemaban Yo siempre les hago Referencia En que cuando Se lavan el cabello Y están probando Algún tipo de shampoo Tienes De una semana A dos semanas Para probar Lo que el producto Evidentemente Podía o no Potencializar O en su defecto Debilitar He probado Productos Desde L'Oreal Avina Kerastase Swashkov Murakanoil Perdón O la Plex Alphapart Y una marca Que se llama Sislo Esto con el fin De evidentemente Poder ofrecer A mis clientes ¿Sí? Ideas Que sean Prósperas Para su cabello Y yo te puedo Asegurar Que Con respecto A estas marcas Encontré Muchos Muchos Contras Porque Aunque no lo venden Como productos Que son funcionales Para el cuidado Del cabello Realmente Llegaba un momento En mi uso Tanto personal Como para mis clientes Que yo veía Que no eran funcionales ¿No? Entonces Realmente me puse A evaluar Tanto desde Los resultados Como inclusive El costo El costo Que de verdad Podía Pues variar Bastante Ya según la marca Dentro de alguna De estas marcas Encontré Que en el uso En el uso Diario En una semana Y media En el uso Que yo le daba De manera personal Para poderlo ofertar ¿No? Probarlo Evidentemente Me di cuenta Que mi cabello Terminaba quemado Que terminaba Realmente En una semana Y medio Completamente Debilitado Entonces Yo decía No O sea Lejos De ser Un producto Para mi Próspero ¿No? O beneficioso Realmente No lo era Obviamente De ahí Fui probando Productos Que se venían A nivel Internacional Para el cuidado Del cabello Dentro de procesos Químicos Y al final Del día Yo encontraba Exactamente Lo mismo Que no llegábamos A un porcentaje Realmente Beneficioso Para el cabello Por ahí Inclusive Me tocó Probar Un producto Coreano Que en el primer Uso Este Ahora sí Que en el primer Tiempo Encontré Que sí Me lo dejaba Como Suavecito Humectado Pero dentro Del uso Ya constante Más avanzado Notaba Que el cabello Se caía Se caía Entonces Dije Esto Esto No es Beneficioso Realmente O sea Como para una Terapia Está bien Pero para ya Darle un Seguimiento Pues no Productos Hablando Del costo Hablando Del costo Eran Dentro De los caros Había Entre 700 Pesos Por una Botella De 200 Mililitros O Inclusive Algún Producto Que tenía El costo De 4500 Por 200 Mililitros Entonces Viendo Los resultados Pues vaya Variaba Mucho Evidentemente La Suavidez La Humectación O hidratación Pero Bueno Sumándole A esto Dentro De los Cuidados Están Las cremas Para peinar Que Aquí Por lo menos En Puebla Me toca Como mucho Ver Que utilizan De algunas Marcas Del súper Que realmente Cuando yo ya Me pongo a leer Qué es lo que Contiene Realmente Yo siempre les digo Sabes que No utilices De estas marcas Porque Tú no lo ves Ahorita Tú ahorita Lo utilizas Y te aplaca El cabello Pero dentro Del uso Constante Te vas a ir Dando cuenta Que se debilita Y se trozan Entonces Cremas Para 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 Peinar Si nos puedes decir Como qué Substancias Porque Eso va a ayudar A las personas A darles Algunos tips Claro Por ejemplo Las siliconas Siliconas Que no son Beneficiosas Para nada Para nada Para nada Las siliconas Lo único Que hacen Son En cierta manera Encapsular Pero No añaden Humectación Ni hidratación Ni Ni nada ¿No? Este Hay un Hay un elemento Que ahorita estoy Tratando de mencionar Porque estoy tratando De recordar Que los traen Normalmente Los shampoos Que se utilizan Para Es un elemento Que se utiliza Muchísimo Para los cuerpos En descomposición No lo puedo Recordar ahorita Déjenme A ver si me acuerdo De él Pero la mayoría De shampoos Lo traen Es el Paravenos Bueno Entre unos Son los paravenos Sí Que debemos De entender Que hay paravenos Positivos Y hay paravenos Negativos ¿Era Triclosan? ¿Perdón? ¿Triclosan? Triclosan Bueno El triclosan Normalmente Lo vamos a encontrar Pero en las pastas En las pastas De dientes Y en algunos En algunos Shampoos Pero no Es el ¿Cómo se llama? Es un elemento Para sustentar Un cuerpo En descomposición Bueno Sé que el formol Se utiliza Para eso Formol El formol Exactamente El formol Efectivamente Es ese El formol Lo utilizan Para la sustentabilidad De la fibra Capilar Pero al mismo Tiempo No sabes Lo que genera En el cabello O sea Aparte de Que busquen La sustentabilidad Realmente Lo que hace Es solo Mantenerlo Químicamente Vivo Pero no Es un elemento Natural Que realmente Beneficie Ahora En el uso Constante De este Pues es un elemento Cancerígeno Imagínense Imagínense Este uso Constante De pronto Hablándolo Con mi Gente Me dice Bueno Alex Pero pues Este No es que Ahorita Me vaya A dar Cáncer No Es No es que Ahorita Me vaya A generar Una Una Enfermedad O alguna Reacción Y yo les digo Pues no Y te imaginas Cuánto tiempo Llevas Utilizando Shampoos Así Te has Preguntado Qué con el Tiempo Va a venir A generar En En Ti Porque Muchas veces Lo vemos Como algo Tranquilo Por ejemplo Hablando De que Todas las Sustancias Que nosotros Nos humectamos O nos ponemos En segundos Está Está entrando En nuestro En nuestro Sistema Sanguíneo Pero de ahí En otros segundos Está llegando A nuestros Órganos Obviamente De ahí A nuestra Sangre Y etcétera Etcétera Que posterior Al paso Del tiempo Vamos a ver Estas reacciones Entonces Evidentemente Yo por eso No recomiendo Muchas cremas Para peinar O al menos No No Productos En general Que realmente Tengan un Porcentaje De naturalidad Alto Y obviamente La parte Química O la parte De ciencia Sea Pero Focalizada A la sustentabilidad Verdadera Al cuidado Del cabello Sí Entonces Ya hablamos De la temperatura De agua La calidad De agua Los componentes Que puedan tener Ahora sí Que el agua Elementos Como shampoo Cremas Para peinar Y bueno Acondicionadores Que también Traen este Tipo de sustancias Que acabamos De nombrar Que también No benefician Reitero Lo mismo Los productos Que tú estés Utilizando Cualquiera Que sean Tú aválalo En la primera Y segunda semana Y tú vas a ver Ahí los resultados ¿No? De ahí Sedas Silcas Realmente No Yo no las Recomiendo al 100% Ya según su composición Que también pueden traer Este tipo De elementos Por ejemplo Hay unas Sedas O siliconas Que están Hechas A base De cítricos ¿Sí? Ya según El tipo de cítrico Es la funcionalidad O no Que pueda dar Por ejemplo Para la gente Que se tiñe El cabello Ya seas Hombre o mujer ¿No? Que te tiñas El cabello Y utilices Algún tipo De estas Lo único Que va a hacer Es medio A cubrir Pero este Tipo De producto Va a hacer Que se te vote El color Si eres De las personas Que cuida El color Pues te lo va A votar Impresionantemente Y no Le va a aportar Realmente Beneficios Si a lo mejor Va a tener Algún tipo De reserva De cuidado Pero hasta ahí Pero de ahí Que aporte algo Yo siempre lo digo ¿No? Hasta para un maquillaje ¿De qué sirve Que un maquillaje Fuera de X O Y marca Solo te va a cubrir Si no va a tener Algún otro beneficio Que pueda Realmente Sustentar tu piel O cuidar tu piel O tratar tu piel ¿No? A lo mismo Que lo es Para el cabello Entonces Bueno Ahí está Parte de Otra cosa Que siempre les digo Que es importante Para el cuidado Del cabello Es obviamente La alimentación ¿No? La alimentación Y la hidratación También tiene un papel Bastante importante Tomar agua Diariamente Y Consumir alimentos Yo siempre les digo Vegetales O frutas Que te aporten Vitaminas Y minerales Si tu alimentación No es constante Si tu alimentación Es carente Tú lo vas a ver Completamente Reflejado En tu cabello Ahí es Es algo Súper evidente A mí constantemente Me llegan clientes Que cuando yo les hago Esta Esta encuesta Para ver Dónde está el error Siempre Y la mayoría Es que no como bien O de pronto Me dicen Es que sí como bien Y les pregunto ¿Qué es lo que comes? Ah pues A veces como Ensalada A veces como frutas Como normalmente Carne O a veces No como ¿No? Entonces ahí es donde les digo A ver Evaluemos Con claridad Qué es lo que sí Y qué es lo que no Vitaminas Y minerales Son esenciales Y si de pronto Podemos hablar De cuáles Podrían ser Pues podrían ser Vitamina B Vitamina D Vitamina E ¿No? Para la sustentabilidad De nuestro De nuestra fibra capilar De nuestro folículo ¿Sí? Ya de ahí Tratamientos O Bueno sí Tratamientos que puedan Beneficiar como puntos extra Pues hay aceites Hay masajes Y hay este Tónicos Que pueden ser Funcionales Para cuidar Tanto lo que es Nuestro pH Como lo es El folículo Como es la base De nuestro cabello ¿Sí? Algo que no debemos De dejar También de fuera Es el estrés El estrés Es uno de los puntos Que también Influye bastante Si tú no duermes bien Si tú te mantienes En una carga emocional Alta y desequilibrada Con mucho trabajo El ir, subir y bajar Evidentemente No hidratándote No comiendo bien Y no vitaminándote Más sumándole Productos que no te van A aportar nada Ten por seguro Que vas a tener Un cabello Completa Y totalmente Deficiente Entonces Son como los puntos Que dentro De mi experiencia En estos 12 años He notado Que si tú cuidas Vas a tener Un cabello Verdaderamente Fuerte Sustentable Vitaminado Humectado Hidratado Entonces Es algo Que quería Yo comentarles No sé Si tengan Alguna duda O comentario Yo tengo Un par de preguntas Alex Desde ¿Desde cuándo Tú conociste La línea De Oriflame Y si tú Has probado Personalmente Los productos O únicamente Los has recomendado A tus clientes Ok Yo Los llevo Probando Hace 5 años Hace 5 años Que conozco A la empresa Y fue cuando Yo empecé A probar Estos productos Como lo decía ¿No? Anteriormente Probaba Otras marcas Con el fin Y con el hecho De ir probando Lo mejor Tanto para mí Como para Mis clientes Yo le comentaba A Fede Que en mi experiencia Ahora sí Que en mi experiencia Personal Yo vengo De un papá Que es este Que es Calvo Y mi hermano mayor Este Mi hermano de 3 Este Este Está completamente Calvo El de plano Ya anda hasta Arrapado ¿No? Entonces Cuando yo Conozco La línea De Here Advanced Care La verdad Me llama mucho La atención Porque Dije O sea Realmente Es un tratamiento Anticaída Y la verdad No Voy a ser muy honesto Y dije Necesito probarla Y ver si realmente Me da Los resultados ¿No? Evidentemente Ya había probado Otras marcas Focalizadas En En El cuidado De 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 La Anticaída Del cabello Y si me habían latido Pero había cosas Como que no conectaba Con ellas Desde los elementos Desde Que Desde que tenía que ser Siempre y siempre Siempre Tener que estar Utilizando Ese Ese shampoo O En cierta En algún momento Algún tipo de tabletas Que dije Suspendí como Como esa búsqueda ¿No? Cuando 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 Veo La línea De 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 Oriflame La verdad Dije Pues voy a probarla Y voy a ver Qué tal Yo empecé Exclusivamente Con el shampoo Obviamente Esto Tuvo que llevar Un tiempo Porque como Yo siempre lo digo No es que sea Magia No es que sea Como que Ay O sea Lo utilicé una vez Y ya se me dejó De caer El cabello ¿No? Fui utilizándolo Progresivamente Y te juro Por lo que quieras Te lo firmo Donde sea Que empecé a ver Resultados ¿No? O sea Ya te reitero Yo tenía unas Súper entradas ¿Sí? En mi cabello No pude No pude A Fede Proporcionarle Algunas fotos De mí antes ¿No? Pero te juro Que en un porcentaje De un 40% Recupere Escuchemos bien Recupere Bastante cabello Algo que a mi edad Yo tengo 37 años Algo que a mi edad Cuando yo lo empecé A utilizar Hace 5 años Ya no era Como tan Flexible O tan posible De recuperar Porque nosotros Déjenme decirles Que nosotros A partir de los 27 años ¿Sí? Y principalmente En hombres Empezamos a tener Una pérdida de cabello Impresionante Entonces Yo dije Pues yo espero Realmente poder Ver los resultados ¿No? Dejé que pasase El tiempo Y cuando Vi la calidad De cabello Para esto Déjenme decirles Que aparte De ser diseñador De imagen También soy Instructor De baile Fitness Entonces Esto también Me ayudaba A darme cuenta Gracias a lo mucho Que yo sudo Mi cabello Tendía a resecarse Impresionantemente Yo me daba cuenta Que a inicio de año ¿No? A inicio de año ¿No? Empezaba con un look En enero A finales del año Noviembre Diciembre Yo ya tenía Un cabello Completamente reseco Obviamente Antes de utilizar Oriflame Tenía mucha pérdida Mi cabello Realmente lucía Enfermo Lucía raquítico ¿No? Cosa que con Oriflame No sucedía Entonces Todavía sumándole A que yo me hacía Mucha coloración No sé si lo recuerdas Fede No sé si te tocó Verme Que yo andaba Súper rubio Este Con cabello Platinado Completamente Ahí Fue donde Noté más La sustentabilidad Del producto O sea Porque yo utilizaba De otras marcas Que me ofrecían Como el cuidado Porque eran profesional Bla 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 Y yo decía No lo No veo como Más Más resultados ¿No? Que en su defecto O en su efecto Más bien dicho Utilizando Oriflame Yo decía No lo siento reseco Tengo todavía Suficiente cabello Y a pesar de que Me hago Suficientes tratamientos De color Porque yo Yo siempre les digo O sea A lo mejor Alex Tú eres de los que Se pinta el cabello Hoy y en dos o tres meses Pues te lo vuelves a pintar Y yo les decía No O sea Yo soy de los que A lo mejor A los dos o tres días Me volví a pintar Y a los dos o tres días Me volví a pintar Y a la semana Otra vez Y otra vez Y otra vez Y alaseados Y color Y bla bla Y es ahí Donde yo decía Realmente el producto De Oriflame Me gusta Porque lo siento Y lo veo ¿Cómo me acuerdo? Que mi mamá Mi mamá Es una Una persona Que Que no cree En muchas cosas ¿No? Y cómo me acuerdo Que en algún momento Determinado Andaba yo Con el cabello platinado Y habíamos regresado Te siento más cabello Dice Y te lo siento Bien suavecito Y yo Yo no le presté Mucha atención Pero me acuerdo Que le dije Oye ¿Verdad que está suave? Y me dice Sí Pero lo tienes Más abundante Y yo Ah de verdad ¿No? O sea Como que en ese momento Se me fue la onda Entonces empecé Todavía a prestarle Más atención Y dije Sí es cierto O sea Yo siempre guardo Mis fotos Y vi mi antes Y dije Sí es cierto O sea Realmente Tengo cabello Más abundante Bueno Eso en mi experiencia Personal Para esto Me gustó Utilizar la marca Para mí Pero también Para poderla Ofertar a mis clientes Clientes y clientas ¿Eh? O sea Hombres y mujeres Cada que mis clientas Vienen a un servicio ¿Sí? Yo les doy a probar El producto Con eso las atiendo Y de verdad Digo Para las clientas Que puedan en algún momento Ver este producto Este video ¿Sí? Este No me van a dejar mentir ¿No? Ven el proceso Y siempre que hago Una coloración O algún tipo De tratamiento fuerte Oriflame está presente Y siempre les digo La encuesta necesaria ¿Cómo sientes tu cabello Después de una alta De coloración O después de un alaciado Permanente O después de algún tipo De extracción de color ¿Cómo lo sientes? ¿Suave? ¿Huele? Y bueno Algo que siempre me dicen Por cierto Algo que siempre me dicen Es que huele rico El aroma está muy sabroso O sea Hablando desde la terapia ¿No? Y por ejemplo En la sustentabilidad Ya en la suavidad Hidratación Humectación Ahí es donde Siempre gana Siempre Siempre gana Porque me dicen Oye Se siente suave Se siente rico Y yo siempre les digo Mira Porque aparte de ponerles Algún tipo De tratamiento O sea Shampoo Acondicionador Mascarilla O tónico Siempre les agrego Algún tipo de aceite De Oriflame Siempre 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 Entonces siempre les digo Tócalo Siéntelo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Y me dicen Es que se siente suave Es que se siente hidratado No se siente pesado Se siente con bastante resistencia Para quienes Conocemos como Esta onda De tratarse el cabello Con color O algún tipo de extracción O tratamiento Sabemos que En la primera Extracción de color El cabello se seca Impresionantemente Yo hay clientes Y hablando también Desde mi persona Yo Ahora sí que en una sentada Me puedo hacer O puedo hacer De tres A cinco A seis De coloraciones Y sustentar el cabello No es algo fácil No es algo Que se hable A la ligera Y con toda la confianza Del mundo Y con los años Que me avala El estar en esta carrera Te puedo firmar Donde quieras Que estos productos Sustentan tu cabello Durante un tratamiento Después de un tratamiento Si eres hombre Y no te haces Ningún tipo de tratamiento Y te ocupa El cuidarte Tu cabello De la sustentabilidad Y que no se te caiga Esta es la línea Que yo siempre recomiendo Entonces Ahí parte de mi experiencia Muchísimas gracias Alex No sé si alguien Tenga alguna pregunta Para Alex Fed, yo tengo una pregunta Claro ¿Nunca has probado El producto H&N? Claro que sí Claro que sí Y fíjate que Ahorita que precisamente Hablando de las tabletas H&N Fíjate que El programa Nos invita a tomar Tres Tres cajas ¿Sale? Cuando yo la pruebo Por primera vez Sí Porque obviamente Tenía que llegar Ese momento Yo dije pues Yo me voy a aventar La neta En ese momento Yo había probado Muchos productos De Oriflame Y dije Yo voy a Voy a checarlo ¿No? Con una sola caja Del programa Que nos marca Tres Yo vi bastantes Resultados De ahí No solté Las tabletas Inclusive hasta Para ofertarlas ¿No? Para Porque muchas Muchas de mis clientes Me dicen No, Alex Me cae mi cabello ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? Como primera instancia H&N Es mi mejor opción Porque Aparte de que Te cuidan tu cabello Aparte que Que sí te beneficia O sea En mi experiencia Personal A mí sí me creció Cabello Hay gente que dice Es que a mí no me creció Hay gente que pueda decir Lo que sea Pero a mí A mí A mí en lo particular A mí sí me creció cabello Noté que mi cabello Estaba más fuerte Y era Más Resistente Se engrosó Cosa que Sí vi resultados De ahí Posteriormente Volví a tomarlo Pero ya con las Ahora sí que las tres cajas Y fabuloso Algo que me encantó Haberlo tomado Es que Habiendo probado Otros productos Si yo dejaba De tomarlo De esas otras marcas Mi cabello Híjole No se beneficia Beneficiaba Pero Con el de Ori Flame No sé Tiene que ver Como su ciencia Ahora sí que Como fue diseñado Que neta Me ha sustentado Impresionante Mi cabello O sea La gente que me conoce Sabe que Yo soy Yo era Porque ahorita Así como que Dejé de hacerlo Pero yo era De pintarme Todo el tiempo El cabello Todo Todo el tiempo El cabello Entonces Reitero lo mismo ¿No? O sea Yo veía Esta sustentabilidad Ahora Hablando de la línea Hair Advanced Care Algo que me encantó Porque ahorita Ha sido renovada Para este catálogo Algo que me encantó Ver Es que Por ejemplo Hablando del tónico Para la gente Que no ubica Para No sé Aquí tengo una imagen No puede conseguir Los físicos Hablando de este En particular No sé si ahí Se logra distinguir ¿Sí? Este que Este que Es el tónico Algo Algo En lo que Normalmente No pensamos Es en prolongar El ciclo De vida Del cabello ¿No? ¿Y qué es eso? Podríamos decir Bueno ¿Cómo es eso? O sea Que tu fibra capilar Tenga la resistencia Dentro del tiempo Entonces Añadiendo Los beneficios Que le están agregando A los tres productos Encontré Que Que la línea Contiene ácido hialurónico ¿Qué es el ácido hialurónico Para el cabello? Rápido y sencillamente Esa es la antiedad Para tu cabello Y de pronto Para mucha gente O sea ¿Cómo que antiedad Para mi cabello? Pues Simplemente Que lo que va a hacer Es que Va a lucir Fuerte Va a lucir Hidratado Va a estar Humectado Y va a estar Controlado Que eso es Otro de los puntos Esenciales Para mucha gente ¿No? Porque Tanto en hombres Como mujeres Me toca escuchar ¿No? Gente que tiene Un tipo afro O tiene cabello rizado Y dicen Oye Pero es que A mí el control Del volumen Es muy importante Pues esta línea Gracias también Al ácido hialurónico Lo puedes encontrar Ahora Algo que debemos De recordar Para la gente Que se nos cae El cabello Es regular El pH ¿Cierto? Entonces Este shampoo De esta línea En particular Lo que nos ayuda Y lo que nos beneficia Es que nos da Un producto De limpieza profunda Como nosotros Lo ubicamos En el estilismo Como diseñadores De imagen ¿No? Que necesitamos Que nos quite Todo ese cebito Que no es funcional Que debilita Y que hace Que se caiga Y este shampoo O la línea De Hair Advanced Care El shampoo en particular Eso es lo que hace Limpiar a profundidad Pero al mismo tiempo Agregándole Un beneficio Que es lo que yo te decía ¿No? O sea Si yo voy a utilizar Un producto No solo que me lave O sea Realmente que me proporcione Algo Y esta línea Va a generar eso Agregar ácido hialurónico A la línea A mí me hizo Se me hizo fabuloso Aparte que es un trending ¿No? Hablando del acondicionador En particular Que yo no estaba Como muy a favor De los acondicionadores Debo aclarar Es que Este en particular Tiene vitamina B3 Que nos ayuda Al metabolismo Del cabello A que tenga Brillo Suavidad Volumen Y resistencia Cosa que Ojo No todos los acondicionadores Te dan Y eso Reitero Lo podemos ver En cualquier otra marca Del súper Tú utilizas Un acondicionador Todos los días Y vas a notar Que se te cae Lo vas a sentir Más débil Más este Con menos resistencia Ahora sí que Ya lo dejo A criterio A criterio De cada quien Y otra cosa Que tiene Es La línea Y en particular El acondicionador Es Queratina Queratina Que nos ayuda También al control Del volumen Al control Del freeze ¿Sale? He ahí Mi aportación Para Hate Advanced Care Y H Y N Que lo recomiendo Al cien por ciento Y el que no lo pruebe Que se aguante Cuando se le caiga el cabello Muchas gracias Alex ¿Alguien más Sin alguna pregunta Para Alex? Ok Muchísimas gracias Gracias por Haber compartido Con nosotros En este espacio Alex Y Bien No únicamente Son los productos Sino también La alimentación El agua La temperatura Del agua Y son detalles Que igual Pasamos por Alto Pero si queremos Tener un cabello Dijiste una palabra O sea Si queremos retrasar El envejecimiento Del cabello Sí A lo mejor Tenemos cuarenta Y nuestro cabello Es de cincuenta O de sesenta Y es ahí Donde igual Y pierde Pierde vida Más rápido Que nosotros Y si queremos Realmente Que nos acompañe Durante más tiempo Pues ocupamos Cuidarle Literal O sea Yo conozco Por ahí A chavitos Que tienen Dieciocho Veintitantos años Y de verdad La calidad Del cabello Ahora sí Que en cuestiones De edad Del cabello De verdad Parece que tienen Como cincuenta Sesenta años Te lo prometo Ok Muchísimas gracias Con esto Terminamos nuestra Conversación con Alex Y Bien Y vamos a Cerrar ya nuestra Transmisión Para Facebook Live Si es que no hay Ninguna otra pregunta También por allá No veo preguntas Yo por acá Que tengan Una excelente noche Nuestros amigos De Facebook Live Nos quedamos todavía Un par de minutos Más aquí En En Zoom Que tengan Una excelente noche Hasta luego Bonita noche Gracias Bye Gracias Bye Muchas gracias Excelente presentación Me encantó Aprendimos mucho Muchas gracias Muchas gracias Alex Bonita noche Igualmente Ya tenía mucho Que no estábamos En contacto Un abrazo Cuídate Gracias Bye 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 A todas Chicas Buenas noches Bye Bye Gracias Bye Bye